Música 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acudir a su llamada ¡Sí, señor! ¡Aquí argentino! La barraquería para que sus vidas suprimidas vuelvan a recuperar Sí, ya sé, a veces se pierde la fe Y esperamos a estar entre las mar y la pared Para seguir, se busca que ellos solo La barraquería para seguir, sellahjero solo La barraquería para que sus vidas suprimidas vuelvan a recuperar ¡¡Sí, señor! ¡SICHO! ¡SICHO! ¡VeeeeeeeeEn… ¡ILA saints! ¡Los sueños mías a Kiss the Queen de Elmira, al tratar de que esa piedra se pueda liberar Porque soy la confianza, soy la esperanza Entre flores, soy la luna, sabroso, no de nada Y así junto, pasare, me ha de hacer un deseo posible Cuando te sigo como tal, mi dinero, mi dinero Hasta ahí, si no tengo que jugar Así sea, no va a caer, sincero, que no te lo daré Con su vida, mi amor, mi amor, mi amor Así que todos debí escuchar, no voy a llegar Llevo mamás, todos debí serán los voces Llevo mamás, ¡suscríbete! ¡Ah, esto oscuro! ¡Llevo las ganas! ¡Llevo las ganas! ¡Llevo las ganas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, enorme! ¡Gracias! El Caminhadredo es los polegados. ¡Bravo, Lucha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Figura que siga! ¡Diga que siga! ¡Vamos! 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 ¡El campeón, mi papá! ¡El campeón es RIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!